Hoy en Viernes Santo vamos a hablar un tema muy interesante sobre cómo manejar el apego. ¿Es bueno? ¿Es malo? Lo vamos a ver en el podcast y en el canal. Así que, ¡ahí! Madres Emprendedoras, episodio 150. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y también, claro, cómo equilibrarnos, cómo mantenernos a flote con nuestra energía entre ser unas madres felices y unas emprendedoras exitosas. ¿Y cómo logramos esto? A través de este podcast como propuesta para validar noticias, entrevistas y todo lo que ustedes necesiten para no sentirse solas. Y continuar con este tema que es de ser una madre emprendedora es algo que se empieza y nunca se acaba. Y bueno, estamos viernes 19 de abril del 2019. Es un viernes muy especial. Dentro de la semana mayor, dentro de todas las personas que manejan o que son parte del catolicismo, pues es el Viernes Santo. Un saludo de aquí a todas las personas, pues es un viernes especial. O sea, mucha gente acá, por ejemplo, vamos a hacer la Fanesca, que es un plato típico de acá del Ecuador. Muy recomendable. No se ha escuchado en ninguna otra parte. Así que de aquí a todas las personas que hacen también la Fanesca, pues darles un abrazo especial porque deberíamos ser embajadores también dentro de esta cultura culinaria que también tenemos mucho que aportar al mundo. Así que bueno, también dedico el podcast a todas aquellas personas que no saben de qué va este tema del apego, nunca han escuchado. Pues hoy lo vamos a revisar dentro de nuestro segmento de madre versus emprendedora. El tema es cómo manejar el apego y claro, no sin antes también invitarles a que visiten la academia de cateman.com con estos cursos online que estamos sacando. Específicamente ya estamos acabando la última clase del curso de Inbound Marketing, donde ya estamos en la clase número 5 y vamos a revisar la última fase que es el deleite. Ya hemos revisado todo el embudo, cómo podemos crear desde un desconocido hasta algo como en esta fase que es un fan, alguien que promueve nuestra marca. ¿Por qué? Porque está enamorada de nuestra marca, porque le damos muchas cosas. Así que todo eso lo vemos en el curso y no se olviden que pueden acceder al 50% de descuento por esta membresía. Es decir, les costaría solo 5 dólares de por vida para entrar a todos estos cursos, que si bien es cierto estamos empezando, pero cada día estamos sacando clases nuevas y mucho material con una guía continua, con un soporte detrás de parte mío sobre todo el conocimiento que tú necesitas, obviamente, para emprender. Así que bueno, ya dado el aviso y dedicado el podcast, ahora sí vamos a entrar en materia y les comentaba que vamos a revisar el tema del apego. Bueno, bueno, les voy a comentar algunas experiencias y algo que en base a lo que he investigado me ha parecido sumamente importante. Bueno, vamos a identificar que viene de la origen latín, obviamente, desde el prefijo ad, que puede traducirse como hacia y el verbo picare, que es el sinónimo de pegar o unir. Entonces, ¿qué sería? Hacia el apego, hacia quedarte unido, algo de esto se trata, de este viene el origen. ¿Y qué nos dice Wikipedia, por ejemplo? Nos dice que dentro de la etología, que yo no sabía que era etología, me puse a investigar, pues es el estudio del comportamiento humano y animal. Muy interesante. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que dentro de la etología el apego es esta vinculación afectiva, intensa y duradera, que puede darse entre dos personas y que obviamente va a proporcionar seguridad, consuelo, protección a esta relación, ¿sí? Y emocionalmente pensar que de pronto esta persona siempre va a estar ahí. Vamos a ver si es bueno o es malo. Vamos a identificar de pronto cómo el apego, ya lo vamos a ver. Es muy bueno para los niños, a los niños pequeños, criarles en este tema de apego. Les va a dar muchos beneficios y ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Qué funciones de pronto tendría? Las dos funciones prácticas que se han visto en base a John Baldi, que es un psicoanalista inglés que ha desarrollado mucho el tema infantil y que también ha sido el pionero en teorías del apego. Pues según él menciona que hay dos tipos de funciones. La biológica, que tiene que ver muchísimo con la supervivencia y el tema psicológico, que tiene que ver más con el tema de seguridad. Así que por ahí van estas dos funciones del apego. Y bueno, tomar en cuenta también que este apego es como una conducta observable, lo cual es importante. Lo vamos a ver. Bueno, miren, algo que yo no sabía, que bueno, yo pensaba plantear el problema dentro de un enfoque de que si tienes mucho apego a algo también que puede pasar o alguna situación, por ejemplo, el trabajo, que eso puede ser malo o que no te permite. Si es que ese apego a lo que tú tuviste se va por X circunstancias, porque las cosas son cambiantes. No es que algo es eterno y que siempre va a estar ahí. Pues es malo, ¿no? Si tú tienes, si no sabes manejar bien este tema del apego y te, 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 ¿qué te puedo decir? Te quedas empecinado en que sí, eso tiene que estar ahí, pues no te puede dejar crecer y ya lo vamos a ver a revisar. Pero lo que les quería comentar es que igual lo traigo a colación en base a la investigación que hice, porque como es un podcast para madres, esto también para padres, es muy bueno manejar el apego a los niños. Les genera muchísimos beneficios, pero claro, todo tiene que tener mucho sentido. En todo caso, para los niños pequeños, dentro de las ventajas, los estamos hablando desde que nacen hasta los primeros años de vida, es importante manejar ese apego porque les va a generar mucho beneficio. ¿Qué ventajas? Biológicamente, bueno, ellos se van a sentir cuidados por alguien, respaldados obviamente por sus padres, una persona mayor responsable que cuida de ellos. Esto va a generar también que haya un espacio vital de su crecimiento de manera normal y claro, dentro de todo esto que estamos hablando, también le va a generar seguridad a ese niño, autoestima, autoconfianza, autonomía de sí mismo. Ese va a sentir afectivo y esa afectividad después, todo esto va a generar un marco para que este individuo, este niño pequeño que ha recibido todo este apego por parte de sus padres, se siente protegido, querido, amado. Se va a transformar en un niño estable y a futuro o una persona socialmente que aporte a la sociedad porque es una persona que recibió todo ese amor y ese cuidado y se generó dentro de él, como decíamos, seguridad, confianza y todo eso que es tan importante para que después esto se pueda replicar y pues qué pasaría del caso contrario, ¿no? Cuando de pronto los niños se sienten olvidados o han sido abandonados por sus padres, cosas así horrorosas que de pronto que va a generar completamente lo contrario. Dentro de la crianza como padres, ¿qué se debería plantear? Pues darles amor, mucho cariño, que haya un contacto físico, que eso es importantísimo. Hay veces que algunos padres, esto va cambiando, pero hay algunos padres que dicen, no, no, yo poco porque voy a abrazar, si es hombre, yo también soy hombre, estas cosas ya está como pasado de moda, si vale el término ya no se puede aplicar o pensar que esto funciona así. Entonces, ojo a los papitos, a las madres, a los padres que me estén escuchando, darles en las etapas y siempre, ¿no? O sea, yo tengo a mi hijo grande, también les puedo decir, ya tiene 22 años, pero yo no me canso cuando puedo de acercarme, darle un besito, abrazarle, cógele el cuello. Bueno, o sea, y demostrarle el amor, ¿no? O sea, no porque son grandes ya dejamos de expresar ese amor, ese cariño, que estamos viendo que dentro del espectro, dentro de la vista del apego, sí les genera confianza, es bueno, ¿sí? Ahora, yo me iba por el lado, que es lo que inicialmente quería plantear en el podcast, pero les comento después de hacer esta investigación, me pareció interesante compartirlas, cómo se puede manejar este tema del apego con los niños pequeños, pero yo me iba al tema de, por ejemplo, cómo lo plantean los budistas, que era interesante. Los budistas conocen el apego como un término en sánscrito que se llama Upadana. Upadana es un término en sánscrito, ya saben que el sánscrito es una lengua antigua, obviamente aquí también lo manejan los budistas, y el deseo, que es Trisna, son las causas del sufrimiento, según los budistas. Para alcanzar el estado de plenitud denominado Nirvana, es necesario no aferrarse a nada. Y a esto iba yo haciendo una reflexión, de que incluso yo les quería compartir, en algún momento de mi vida yo hice algunos talleres de coaching, donde, claro, aquí también te manejan el tema del apego. Y, por ejemplo, uno de los ejercicios que nos hicieron hacer es que, si tenías algo muy bonito tuyo, de pronto físico, porque vemos que el tema del apego puede ser con personas, pero también se puede manejar de pronto con el trabajo, o con tu negocio, o de pronto con alguna cosa física que te encanta estar siempre ahí, o verlo, o lo que sea. En este taller que les comento, algo que nos gustaba muchísimo, hablábamos de algún objeto físico, pues que entreguemos eso que nos gusta, entreguemos a alguien, donemos a alguien. Como muestra de que tener un apego, de pronto enfermizo, algo que no es que esto es mío y que nadie más lo puede tener, y es que esto no es bueno, no te ayuda por justamente aferrarse a algo, o a alguien, a la larga no es bueno. Porque esto también, imagínense de pronto una pareja que, o la esposa o el esposo está muy apegado a su pareja, pero resulta que o fallece, o por último esta persona le traiciona, o cualquier otra cosa puede pasar, como les decía, las cosas son cambiantes, y no está, no está. Y tú cómo puedes de pronto salir de este, o sea, superar ese apego y decir, bueno, ya las cosas cambiaron, sea porque falleció, si es que es el caso. Esto es como poner un ejemplo, esto aplica a cualquier tipo de relación. Pues cómo puedo yo salir, cómo puedo continuar mi vida, porque esto ya no está. Cambió, esta persona ya no está, o este sentimiento que tenía por esa persona debe de desaparecer. No puedo tener ese apego ahí enfermizo, como decía, porque acá me parece interesante este concepto de los budistas, te va a causar muchísimo sufrimiento, junto con ese deseo obsesivo por algo o por alguien, y que no te va a ayudar a crecer en plenitud, porque si las cosas son cambiantes, nosotros también debemos tener, aceptar ese cambio y seguir. Seguramente viene una nueva etapa maravillosa, y que la hemos visto en muchos episodios dentro del podcast, que a veces en las situaciones difíciles que podemos enfrentar, hablando de este tema del apego, también puede ser que esta situación que está cambiando, que ahora me duele porque estaba tan apegada a esta persona, o estaba tan afectada, también puede ser en el caso, por ejemplo, de que tú estuviste 20, 15, tantos años, un montón de años trabajando para una empresa, y por A o B la empresa se recortó en personal. Tú que tenías un apego a tu trabajo, estabas en tu zona de confort, y por A o B esa situación cambia, y wow, ¿qué te vas a sentir? Completamente frustrado, vas a sufrir, porque sí estabas apegado a ese trabajo, a ese empleo, de pronto que te determinó por tantos años, que te permitió vivir con tu familia, a ti mismo, y ya no está, ¿qué vas a hacer? ¿Sumergirte en el sufrimiento? No. Este tema de, justamente esto iba del apego, mantener ese apego, ese deseo de estar con algo, con alguien, con lo que sea, no es bueno, es importante si es que esto cambiara, o tener incluso previsto que si esto va a cambiar, bueno, no puedo aferrarme a algo, tengo que de pronto, de manera proactiva, hacer algo para, porque si esto no funciona, o si esto no va a pasar, o esto va a terminar, yo puedo continuar con mi vida, y no sufrirme, no mantenerme en ese sufrimiento, que no me va a permitir crecer. Así que, eso en forma general, les quería comentar, que interesante este tema del apego, un apego enfermizo, pues no, no es bueno, deberíamos estar, no aferrarnos a nada, claro que es difícil, es difícil, por ejemplo, cómo no, aferrarte al amor de tus hijos, cómo no, por ejemplo, ayer mi hija me decía, bueno mami, algún momento de nuestra vida, ya no vamos a estar aquí, vamos a irnos, como todos hemos hecho, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a extrañar de nosotros? Y guau, me hizo una cosa tan fea en el corazón, que a todos, imagínense igual la pérdida de pronto de un hijo, o sea, este tema realmente lleva a pensar muchísimo, y bueno, si quieren comentarme sus experiencias también, para mí, yo encantada de la vida, coméntenme, escríbanme, cómo han vivido, si han pasado algo duro, que han perdido en su vida, cómo han vivido esto, han sentido que han tenido ese apego tan grande por algo, por una persona, y cómo lo han experimentado, pues me encantaría saberlo, así que, bueno, eso en forma general, les quería compartir, como para ver estos temas de más de la vida, sí, como tal, y de crecimiento obviamente, para todos, así que bueno, hasta aquí queda el episodio de hoy, espero que haya sido de su agrado, recuerde, ya es Viernes Santo, es de pronto un momento ideal, para reflexionar, para ver el entorno de tu vida, para valorar, para revisar el apego a que tienes, y pues también dar gracias, dar gracias a Dios, por todo lo que hemos recibido, y cómo, de todo lo que recibimos, vamos a aportar desde nuestra trinchera, con nuestros emprendimientos, con todo, bueno, lo que queramos aportar a la vida, de todo lo que nosotros recibimos, qué vamos a aportar, cómo lo vamos a aportar, cómo vamos a servir a los demás, así que ahí queda hecha la invitación, también recuerden, es descansar, ya es feriado, todo el mundo está descansando aquí, y bueno, desde aquí les mando un fuerte, un fuerte abrazo, gracias por, obviamente, si ustedes no están ahí al otro lado, esto no funciona, gracias por estar en el podcast, y escuchar en las diferentes plataformas, iVoox, iTunes, Google Podcast, Spotify, denme sus valoraciones de cinco estrellas, el corazoncito verde, ya saben en dónde, y bueno, también por seguirme en el YouTube, también por ver Facebook Live, ya ven, hay bastantes reproducciones de los videos, lo cual me agrada un montón, también me gustaría un montón que comenten, que me contacten para ver qué les parece, qué temas quieren que tratemos, y también, este, para mí será un honor, así que, ahí espero que se contacten conmigo, y también, nuevamente, recordarles que deben suscribirse a las personas que quieran, esta capacitación constante, con una guía de alguien que ya ha vivido un montón de tiempo, este tema de emprender, exitosamente, ahora le puedo decir que sí, estoy feliz con todo lo que hago, pues desde aquí, su servidora les puede servir, si es que se suscriben a los cursos, cualquier tema de soporte, así que bueno, nos escuchamos y nos vemos el día lunes, con otro segmento de emprendimiento, así que, nos vemos, chao.